hola amigos y amigas de fútbol emoción final de mes mesita blanca hoy os traemos un novedades del mes bueno señor ander un placer de nuevo una vez más a final de mes hoy traemos uno desde el mes uno de los vídeos que más les gusta y además traemos mucha novedad y mucha cantidad de botas otra vez es que últimamente no hacemos más que sacar botas que es a mí lo que más me flipa y espero que les guste todo lo que nos han traído el mes de febrero febrero sí 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 así es además de botas de fútbol de normas cositas y algo que os va a ayudar en vuestra recuperación física que no se esperan y que está muy guay ahora lo presentamos bueno vamos a comenzar primero vamos a dejar el tema de las notitas para final y vamos a comenzar por el apartado de lifestyle muy bien como he dicho comenzamos por el apartado de lifestyle y tenemos todas las novedades como he dicho del mes de febrero antes de nada nos hemos vestido de gala escúchame sudaderita la sudadera del psg por jordan increíble el dibujito de la espalda es que esta sudadera es de las más bonitas que he visto últimamente la colección entera está muy chula y una colección con muchas prendas de lifestyle muy chula y la verdad que esta sudadera muy bien sabéis para dónde va esta sudadera cuando acaba el vídeo yo no me voy a escapar mucho de la línea porque porque me he puesto mi sudaderita de neymar tu colega neymar mi colega neymar que tanto te gusta yo también tengo un cartelito por detrás muy flow neymar y así me podría pegar algo de la salsa de neymar pero bueno si te parece vamos a seguir por puma y tenemos esta camiseta puma está haciendo muchas prendas y muchas camisetas de lifestyle sencillitas pero muy chulas y las hemos traído todas a fútbol emoción en la sección de lifestyle la camiseta espuma y veréis que tenemos varias y están muy chulas tomate de esta para ti muy bien de vuelta volvemos al colección psg por jordan en esta ocasión chico y colección de chica importantísimo para todas las que os mole el rollo jordan y psg tenéis vuestra oportunidad también así es seguimos con chica ya que esta camiseta está para chico para chica y para niño en este caso concreto es la de chica y es la cuarta camiseta del paris angeles por jordan que la presentaron hace bien poquito y es preciosa la verdad es muy chula esta camiseta me acuerdo cuando la vimos en el salín de night y me llamó muchísimo la atención esto sí que es como muy parecido al de los chicago bulls de la nba y queda súper siempre hace ahora que está con jordan siempre elige en un momento de los chicago bulls o una inspiración para poder para poder traerlas a las camisetas incluso a los kits de entrenamiento voy a pasar a algo que se puede considerar algo más técnico pero lógicamente de lifestyle como son las nuevas camisetas de la ml s tenemos una variedad amplísima de las nuevas camisetas hemos elegido la de miami de acuerdo en este color rosita que tanto te gusta a mí me encanta si es súper guay pero es que me encantan las nuevas camisetas de la ml s casi todas son brutales la de los ángeles la de new york son preciosas muy 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 chulas un trabajo por parte de adidas genial con la todas camisetas adidas la liga para ligada a solamente una marca como lo es la nba de acuerdo así es tu club el club de tots fútbol club barcelona ok a ver explicaros un poquito esto porque hay algo que explicar aquí verdad si eso es bueno es una colección o un apartado retro que tenemos a través de nuestra vida lógicamente y bueno como veréis a través de las imágenes con un escudo pues ya antiguo retro en este caso en el que hay variedad de clubs y bueno todos los amantes de este fútbol añejo tienen su oportunidad así es también un poquito también con hay que etcétera pues mira nos trajimos las camisetas algunas como la del betis creo que trajimos que bonita está la del betis muy bonita y también tenemos pues eso estas estas chaquetas sudaderas todo vintage para que seáis los de un poquito el fútbol de toda la vida seguimos zapatillas 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 new balance bueno hemos decidido traer esta a modo de ejemplo pero como es lógico tendréis variedad para que podáis elegir vuestra zapatilla favorita en este caso de new balance que por cierto es una marca que me encanta super super cómoda para llevar en el día a día parece que lo que os estoy diciendo es un poco teletina pero de verdad que es así total muy chula me gustan mucho los colores en igual las trabaja muy bien es una marca de trabaja todo de categoría y un poquito de ultra bus sí colección mohamed salá eso es ahora ahora lo estaba viendo que no lo sabía pero sí sí son las de aquí lo podéis ver la corona con el nombre del futbolista de egipto subcampeón de la al fondo tenemos áfrica tenemos la bota que las botas yo no había probado ultra bus hasta que entré a trabajar aquí fútbol emoción y son una pasada son increíblemente cómodas muy 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 cómodas estas zonas de primera generación y además como detalle en la primera generación porque yo la tuve el placer de probarlas tenían unos pinchitos y lo que adidas hizo en posteriores bueno mejoras de la zapatilla fue eliminar todos los pinchitos y dejarla en una sola plana disponible para poder llevarla en nuestro día a día así como para llevarla en ejercicio y running sí sí vale para todo muy bien bueno aquí pasamos continuamos por guantes por ejemplo vamos seguimos con uno de los apartados que últimamente estás mejorando una barbaridad porque ya te hemos visto con los guantes puestos qué desastre lo de la buena habrá una segunda opción no nunca había puesto bajo palos y no sabía no era consciente de lo difícil que es atajar un balón tener esa iniciativa de tirarte a buscarlos que no me salía o sea lamentable lamentable la faceta de portero bueno en el siguiente reto pero en cuanto en cuanto aguantes estoy mejorando mucho ahí sí que es verdad que estás mejorando muchísimo los el mismo modelo que pudiste llevar en la batalla eso es pero en el nuevo color del sapphire pack precioso me encanta que esté este color en tendencia que las marcas están utilizando porque es mi color favorito me gusta mucho siempre he hecho si tuviera un equipo de fútbol propio vestiría este color siempre porque me encanta me gusta muchísimo guante x un poquito de reuch atrás frijel qué tal a ver en este caso fijaos este es uno de los guantes más caros de toda la página web porque además hemos elegido el modelo orthotec quién más decir de la marca reuch la verdad que en este caso hacen de los guantes más completos y uno de los mejores en calidad así se puede ver en la élite como muchísimos porteros llevan estos guantes bueno colección blueprint de tanto vapor grip como mercurial touch élite la verdad que si me tengo que quedar en color de gusto coincido totalmente lo que has dicho con equis me quedo con el mercurial porque a mí la mercurial blueprint me flipa un guante un poquito más sobrio de bullsport muy muy sobrio blackout total para el que no quiera lucir una marca o simplemente le guste la elegancia del negro y así es uy sí que caja tan chula voy a presentar el nuevo atlas de un portero profesional antes de nada os lo no 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 vas a presentar la caja el guante no lo vas a presentar todavía lo va a presentar el señor pedro mayo de aquí unos días tú vas a presentar la cajita vale pues bueno a sus órdenes es el nuevo atlas para miguel san román al que le mandamos un pedazo de beso desde aquí un crack un signature glow exclusivo para él entonces tendremos que esperar unos días a que el capitán pedro mayo nos lo presente precioso guante pero tendréis que esperar sí 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 pero valdrá la pena la espera muy muy bonito bueno a ver si te parece vamos a pasar a futbol sala no vamos a pasar a tema de recuperación que hayas comentado antes mejor el mandato que es esto forma pues ya os hemos dicho como sabéis llevamos unos meses trabajando ya con cera body presentamos ceragán tiene varios productos todos ellos para la recuperación física de cualquier deportista de cualquier disciplina y esto es lo último que ha sacado la marca cera body que es recovery aid en qué consiste son tres botas vale son tres modelos de botas estas en concreto son get boots tenemos prime y tenemos pero que lo que hacen es pues como veis aquí la foto introducimos aquí la pierna y hacen compresión neumática en nuestras piernas vale lo que ayuda a la circulación y eso hace que la sangre circule más deprisa se oxigene creo y recuperemos antes pues al final es un producto más que tiene que ver con él con el rendimiento deportivo que tenemos aquí en futbol emotion ya sabéis que desde hace unos meses pues estamos empezando a trabajar con esta marca para que aparte de poder hacerlos aquí con todo el material técnico pues también vayáis un pasito más allá y podéis mejorar en vuestra condición física vamos a ser claros no es un producto barato las cosas como son pero en este caso confiamos muchísimo en nuestros amigos de cera body dan productos bastante bastante además expuestos a futbolistas profesionales que ellos mismos utilizan y esto es una chapa que os podemos contar pero lo que tengo o lo que tenemos previsto es poner en práctica todo esto en un día por ejemplo así así o con al final al final yo no soy un técnico de producto yo no trabajo en cera body pero va a venir alguien que nos va a explicar al 100% en qué consiste y lo que nos aporta lo que nos ayuda y si lo están usando los deportistas profesionales de élite del máximo nivel será por algo y será porque y lo tendremos que poner en práctica sobre todo y os lo mostraremos aquí en el canal sobre todo ahora si ahora empieza ya la chicha venga va ahora vamos a fútbol sala primero vamos con fútbol sala continuamos con el fútbol sala los penúltimos productos que vamos a mostrar hoy y aquí tenemos zapatillas adidas zapatillas munich empiezo super sala la gama inferior a top sala una zapatilla que ya hemos visto durante muchísimo tiempo simplemente cambia de color negro azul celeste suela de caramelos se llama si todavía hay mucha gente que le suele llamar suela de tocino y ahora me dirás eso te gusta más pues sí la verdad es que me gusta más que se llame suela de tocino que no te gustan los caramelos anda que no tema interesante de esta super sala es que a pesar de ser la gama inferior a top sala es que esta piel se adecua bastante bien al pie siendo pues eso lo que comentaba una inferior a top sala la llevé durante mucho tiempo está esta zapatilla y volví a repetir a pesar de que quizás me puede haber comprado una top sala así que que lo tengáis muy en cuenta tiene una venda de materiales y me gusta el refuerzo este del talón muchas veces las marcas le meten otro material y este sigue con el plástico de la de la suela lo que le va a hacer súper resistente me gusta hay que una zapatilla hay que seguir continúa usted con munich 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 g3 digamos que uno es un poco la inferior digamos a la gresca a la zapatilla de gama alta en ese apartado temas interesantes que yo veo en esta zapatilla sobre todo una talonera que tampoco es que sea excesivamente agresiva de acuerdo pero que resiste muy bien digamos para todos los pesos y pisadas y otro tema interesante es que es una zapatilla que en las primeras puestas sí que quizás se hace un poquito duro de acuerdo pero es súper súper resistente entonces para todos aquellos que utilices esta zapatilla tanto un pavimento o sea en parte exterior como en parte interior tenéis una alternativa genial no voy a decir mi palabra favorita que ya sabes cuál es sí en cuanto a colores me gusta mucho más está así que está preciosa me encanta sí la verdad que yo también me quedaría con esa así que ahora sí que sí ahora sí que sí pongan secómodos nos vamos a la gota de fútbol mes a mes estamos diciendo no es que este mes ha sido uno de los meses que más botas ha habido o etcétera etcétera no pero es que ya últimamente esto es ya lo normal que salgan tantísimas botas y increíbles todas las marcas solo presentan bomba tras bomba la verdad que son preciosas te dejo empezar por ahí bueno pues colección dream speed que a través del canal tenemos una review además algo interesante es que esta bota ya he dicho que para todo aquel que tenga el pie un poquito ancho en la zona de los metatarsos tiene una oportunidad ahí de hecho lo vamos a dejar por aquí el vídeo de acuerdo si habéis llegado hasta este punto del vídeo os voy a dar un consejo de ayuda si os gustan estas botas haceros con ellas ya porque están volando de una manera nos están preguntando por estas botas y por bueno siguiendo un poco con el tema de blueprint aunque no tenga nada que ver con el azul es la colección que bueno la bota que acompaña a mercurial que es la fandom gt2 en la colección blueprint en este naranja que sinceramente si la comparo con mercurial ya me baila un poquito esta también es la de gama baja la de gama alta no ha llegado todavía al almacén debe estar a puntito pero para el vídeo la hemos querido mostrar en gama baja está bien llamativa seguro que venderá bien ese color vende bien siempre puma ultra first mile bueno está muy de moda el tema de materiales reciclados etcétera y puma no se iba a quedar atrás y esta colaboración entre puma y first mile aparece esta puma ultra algo que quiero destacar es que una cosa que repites muchísimo y que estoy totalmente de acuerdo es que todo todo le queda absolutamente bien a puma así todos los pobres estoy de acuerdo igual si la pones de color flúor como un color serio como éste le queda genial y yo creo que es la silueta que puma me encanta puma king platinum vegan qué problema tenéis con que las marcas hagan una bota vegana qué problema hay en 2022 no se puede hacer botas veganas todavía parece presentamos algo así y de prisa por redes sociales lo que me faltaba por ver una bota vegana chicos chicas es que es una bota de fútbol brutal no tiene nada que envidiar a la kim platinum normal la piel es que parece la misma porque está trabajada no sé cómo la habrán hecho evidentemente sintética pero la calidad es que es es igual de la misma forma en que se hacen botas de piel botas de hilo botas sintéticas con materiales reciclados pues botas veganas también y hay que tener ese respeto para ese abanico de materiales y oportunidades que nos dan las marcas y punto además son preciosas me parecen muy muy bonitas otro que un trabajo de puma phantom gt2 del shadow pack bueno lo que hemos comentado antes con los guantes de la misma forma en que tenéis todos los colores disponibles a través de la paleta de nike pues también ellos nos dan la oportunidad de poder adquirirla en colores un poquito más sobrios un poquito más neutros a mí en lo personal me encanta porque porque siempre se le da un toque especial a este doradito y a este negro vale que no es tan dorado es un poquito ocre espero que me estoy adentro me encanta si me flipa y la mercurial le queda de categorías cada mercurial que no le va a quedar bien ok en future como era play 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 para que esté verdad es que ha presentado tres colecciones en seis días y al final salida cualquiera te queda de maravilla además son las que está usando neymar ahora mismo está jugando con estas con estas y lo mismo con la misma future pero en un cambio de color un color algo más apagadito más discreto no es de la misma colección aunque totalmente diferente aunque los colores sean parecidos no es la misma colección ahí está pues una opción más para los que os gusten los colores sobrios premier que te parece en colores me flipa y luego no he podido no he tenido la oportunidad de poder probar esta tercera generación de premiere la anterior la segunda sin duda sin duda puede ser una de las botas mejor calidad precio de todo el mercado sin duda la había un poquito más tosca en materiales una barbaridad ahora que ponga tenemos una pinta la piel de una pinta increíble muy buena pinta tampoco tengo oportunidad probable también tengo ganas ok ojo te dejo esta si me quedo plus y estamos ante predator edge geometric pack esto no deje en diferente a nadie no o te encanta o lo odias personalmente me encanta creo que ha sido una de las más veneradas y más odiadas en redes sociales estoy hablando en los comentarios como lo ponéis me ha gustado muchísimo pero que está haciendo adidas lo que sí que es cierto es que es una locura independientemente a lo que pensemos así es y en campo queda genial he visto futbolistas fotos en campo con ellas puestas y si en manos son son chulas o no eso va a gustos en campo quedan espectaculares quedan muy muy bien tú qué opinión tienes respecto a tu opinión a mí me gustan pero si me gusta que las marcas hagan este tipo de cosas al final parece muy complicado hacer algo nuevo innovar pero adidas con esto lo consigue eso me gusta que vaya en un paso más allá que es verdad que no se ve la la silueta de la predator que no se ve mucho el zoom skin es cierto pero y por qué se tiene que ver que no tiene por qué verse ahí está adidas ha ido al siguiente nivel vamos a hacer una bota llena de triángulos y con los colores que nos dé la gana y aquí la tenéis me encanta a mí me encanta así que y por último por último soy muy crítico con las botas de leo messi lo sabéis lo he sido siempre pero cuando hacen algo que me gusta también lo digo me gustan mucho las nuevas speed flow de messi denominadas como mi historia bueno está claro que es una bota que es un pequeño homenaje a las que tuvo una temporada 2014-2015 que seguro que muchos de vosotros al verla os ha venido ese flash a mí también me flipan está además es que el amarillo y el negro también si se combinan bien a mí me flipa entonces bueno funcionalmente no cambia absolutamente nada eso es algo importantísimo respecto a la speed flow normal tú la has utilizado ya la utilizada y me encanta además este es el modelo que me encanta punto 1 con cordones sabéis que messi juega siempre con cordones con las punto 1 y esa es su edición especial me gusta mucho me gustan mucho los colores me gusta el detalle de los cordones mezclando los colores de la bota me parece una bota súper bonita y que por supuesto la tenéis a la venta tanto en la página web con las tiendas de fútbol emisión pues chicos chicas este ha sido el resumen de todas las novedades que ha habido en el mes de febrero como habitualmente hacemos por favor me quedo con una geométric me quedo yo pues mira yo puedo alternar un poco me iba a quedar con geométric pero me voy a quedar con dream speed muy bien súper bonito también unos colores increíbles lo único que tenéis que hacer vosotros es dejar en la caja de comentarios qué producto es el que más os ha flipado del febrero así es y venga va vamos a hacer lo que se la han ganado hasta el final del vídeo los guantes de dejar un like suscríos al canal si no lo estáis muchísimas gracias por ver el vídeo de verdad de corazón gracias y nos vemos en el siguiente vídeo